Aquí estamos con un amigo aquí de la raza, eres tatuador, ¿verdad mi hijo? No, no es mi profesión, no es de lo que dependo, pero es algo que me gusta y lo he hecho. ¿Esos que tienes tú, te los hicieron o tú los has hecho? Este es mi cuaderno de práctica, este fue quien me ayudó para... ¿Tú mismo has practicado ahí? Sí, nadie se va a dejar tatuarlo bien cara, nada más. ¿Cómo una persona que quiere ser tatuador, cómo... Porque son las preguntas que yo tengo, ¿cómo ensaya? Ni modo que te diga, toma mi brazo, ahí está mi brazo, hazme un tatuaje. Y si te sale mal, ¿cómo ensayas? Ahorita ya hay muchas maneras, ya ahorita venden pliegos de piel sintética. De hecho, hasta tinta sintética está separada de la tinta que usan para la piel. Y hay muchas maneras ahorita. Pero antes, pues ya hace tiempo que los tatuajes eran nada más las cárceles y eso. Y pues no, ahorita ya es muy común. Es muy común. Es muy común. Oye, amigo, por ejemplo, tú ya ahorita, si Electo te quiere poner ahí, ya se lo puedes hacer, ya sabes. Sí, ya. Ya sabes. ¿Qué es lo más... hasta... Porque yo he visto unos tatuajes que son... Una obra de arte. Pero este que tengo aquí, ¿tú lo sabes ya hacer? Sí. Es un dragón, ¿sí lo harías ya? Sí, sí lo puedo hacer. A ver, te digo... ¿Dudas en algo? No, no dudo. Sino que ahorita ya es más fácil todo. Antes, como le digo, en la cárcel era donde se miraban los tatuajes. Era calca, ¿no? O sea, era... A pulso. A pulso. Y puede que un convicto encerrado, más que aprovechar el tiempo, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, sí lo aprovecharon. Y eran los que sabían dibujar. Antes de tatuar, alguien sabiendo dibujar bien, era el que tatuaba. Ahorita hay muchas maneras ya de cómo hacerlo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el molde, hacen el molde, te lo pegan y luego tú sobre el molde lo haces, ¿verdad? Exactamente, sí. Ya usan guías prácticamente todo. Oye, por ejemplo, otra de las preguntas que mucha gente se hace, porque hay muchos mitos. ¿Se puede quitar hoy en día un tatuaje? Sí, sí se puede con... Láser. Láser. Pero yo sin ser... Te queda la cicatriz, obviamente. Te queda la cicatriz. Porque te están picando la piel, pues te van a quitar la tinta, el pigmento, pero no te van a regenerarla. Entonces sería mejor si, por ejemplo, alguna mujer tiene el nombre del novio, se lo quita y ahí sobre eso le pone algo, ¿no? Preferible, mejor que no se ponga el nombre del novio. ¿Verdad? Desde el principio. Desde el principio. ¿Oíste? Ya les he dicho a todas las que se pusieron mi nombre. Moniquita, usted sí déjeselo. Usted sí déjeselo. Oye, ¿no? ¿Y dónde lo haces eso? ¿Tú vas a las casas o en tu casa? Sí, no. Prácticamente, como le digo, no dependo de esto. Es casi por lo regular. Con gente que yo conozco. ¿Qué te conoces? Ajá, y que sale el tema. Le digo, vamos. ¿Y cuánto cobras? Por ejemplo, este está muy grandísimo. Por ejemplo, un hombre, un hombre así. Un hombre. Jorge Acam. ¿Puede decir algo? Digamos, 300, 350. 350. Una cruz, un corazón. ¿De eso varía de 200 a 400 pesos? Sí, porque es lo que prácticamente se usa en el material. En el material. Órale, órale. Y es que es material que no puedes ir a contar por unidades. Ajá. Tienes que comprar una caja de agujas. Órale. La tinta. Y todo usas higiene y tú eso es nuevo. Sí, sí, no, todo, todo nuevo. Oye, otra cosa. Las personas que, mi respeto, pero qué canijo se la avientan. Que traen el beso aquí. Ese beso, ¿tú se lo das? ¿O se lo da la esposa? ¿O lo inventan? ¿O cómo funciona? Cuando vean los compas con un beso rojo ahí, en el cuello. ¿Qué onda? No, ese prácticamente igual una calca y se pega. No es necesario. No es necesario. Sí, sí, no. Ah, ok. Yo pensé que tú lo tenías que hacer. No, 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 no. Te ponía el lipistic y no le das. Ajá. No, 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 no. Ok. Bueno, ahorita vamos a volver, amigos. Está interesante este tema. Gracias.